¡Vacínalo! ¡Oye! ¡Vamos, vacínalo! Óyeme, mujer Así te quiero ver Como suda tu cuerpo y tu piel Óyeme, mujer Al ritmo de mi tempo Esta noche no me iba a malificarla Al ritmo de mi tempo Te pegas, yo me pego Al ritmo de mi tempo Y la mamacita era lo que es larga Al ritmo de mi tempo Quiero que muevas tu cuerpo Y a mí me gusta como esa mujer no danza Mueve tu cuerpo como para que salgas Me tiene a dieta, me seco la mano Se acomoda, se la bala, se dispara La mamacita no se cansa Ella se me pega y yo la llevo pa'l cucho Pa'l cucho Pa'l cucho Ella se me pega y yo la llevo pa'l cucho Pa'l cucho Pa'l cucho Ella se me pega y yo la llevo pa'l cucho Pa'l cucho Pa'l cucho Pa'l cucho Pa'l cucho Oye Ajá Buenas tardes mi gente Vamos a seguir rumbeando Ok DJ cuando quiera Damele volumen por favor Ustedes me van a ayudar, ok Porque no me la sé Ayúdenme Que sepan en Puerto Rico que es la... Que es la... A Nueva York y mi nieto Perdónen que no les dedico A Panamá, Venezuela A todos, todos los caminos Franco y Perea disculpan Y después, pues no es la culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo Y que en el almacén nos llegaron Y con nosotros nos comparamos Allá hay cariños de verdura también Los pueblos van en la sangre Del fin que no está el más grande Negritos como nosotros De alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura Si volveré a la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora Está más sabroso Si volveré a la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora Está más sabroso Y si revivo en la misma calle Que yo la adorco para que pase mi torre y bella Si volveré a la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora Está más sabroso Que buenos tiempos aquellos Las pilotamos de rey Si volveré a la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora Está más sabroso Y si volveré a la playita en camino dos pasos Si volveré a la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora Está más sabroso Ahí Así es que se va a ir la salsa Oye Oye Fueba Fueblo querido Y adivinen que Esto es hasta que me sepa canto Ahí Mi buena aventura Yo quiero que se acerquen Que se acercen un poco Buena aventura ahora Ok, ok Todo el mundo para adelante Mi buena aventura Ahí, ahí, ahí Mi buena aventura ahora Ustedes van a cantar conmigo Ok Golpe, golpe, golpe de currugado Ahí Golpe, golpe, golpe de currugado Y aquí votamos en el tema Hasta que me sepa canto Anda Me paga mi juana Hasta que me sepa canto Pero si pides un peso Vense y no me beso Hasta que me sepa canto Yo no salgo directo para Paracarruceles Hasta que me sepa canto Y hasta que me dé la gana Oye, mujer en la mano viva Buena aventura y traje Muchas gracias Ustedes van a cantar Porque esto es una traducción Gracias Frank Rey Ahí Lo que sepa canto Bien Es Bien